Consternados y con un dolor inexplicable, hoy le damos el último adiós a nuestro compañero, Cabo II Cristian Rafael Ortiz Pilco, quien fue víctima de cobardes delincuentes que lo atacaron mientras cumplía con su deber. Nuestro compañero, oriundo de la provincia de Bolívar, apenas tenía 29 años de edad y 9 años de servicio en la institución. Salió a cumplir con su deber, pero no logró regresar. Sus pequeños hijos se quedaron esperándolo en casa, sin saber que su padre no volvería más. Se va dejando un profundo dolor a su esposa, a sus padres y a todos nosotros, los policías ecuatorianos, que esperamos poder volver al seno de nuestro hogar después de cumplir con nuestra misión de servir y proteger. Aquí vamos a seguir, sin doblegarnos, sin miedo, unidos con un mismo objetivo, que es enfrentar con firmeza a la delincuencia. Donde estén, los vamos a encontrar, y la partida de nuestros compañeros no va a quedar en la impunidad. Rendirnos no está en nuestros planes. Seguiremos luchando con valor y fortaleza por el honor de todos nuestros compañeros policías que han ofrendado su vida en el cumplimiento de su deber. Hasta siempre, caballero de la paz.